Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bien, vamos a continuar con el front de JSON Web Token con la base de datos, MongoDB y Erbanken de Spring Boot. Nos habíamos quedado en el login y ahora llega el momento de crear un usuario nuevo, es decir, el register. Así que vamos a lío. Bueno, estoy aquí, tengo la rama register, así que a ver. Bueno, es que esto en realidad es un copy-paste, es muy fácil. Y lo primero que tengo que hacer es venirme al service, o service, y aquí necesito el register. Plaga. Copiamos. Register. Bueno, a ver. El método se llama register y en vez de login user DTO sería create user DTO. Y a ver qué devuelve. Vamos a venir aquí y a ver create user y nos devuelve message DTO. Por tanto, vamos a poner any, cualquier cosa. post, any, y la URL era create guión user. Este lo tenemos. Siguiente. A ver, fuera de aquí. Esto ya lo vamos a cerrar. Y nos vamos a venir al register component HTML y lleva exactamente todo lo que lleva el login, solo que a mayores lleva el campo para el email. Register component, copy-paste. Hora de error porque ya me está diciendo quién es username y quién es onlogin. Bueno, aquí no sería onlogin. El active aquí va a ser este. Este, esto lo quitamos. Aquí el método onregister. Este se copia y ponemos el otro para el email. Y ahí lo vamos poniendo. Email. Email. Aquí lo puse mal. Perfecto. Aquí. Valid. Type submit. Y aquí sería create account. Que por cierto, esto lo tenemos mal aquí. Pues aquí sería singing. Bueno, pues a ver, el método era onregister, lo primero de todo. Vamos a ver los mismos campos aquí que el login component, pero a mayores el email. Y ahora ya compilo perfectamente. A ver cómo se ve. Voy a login, create account. Y aquí lo tenemos. Create account. Y aquí lo voy a cambiar el logotipo. Con daos on icons. Y a ver. A ver si viene alguno de si map. A ver los free. User plus. Venga, esto mismo. Register component. Ahora, ¿dónde están ahí? Aquí. Perfecto. Y esto no va porque están vacíos los campos. Bueno. Lo siguiente, pues importar todo. Es decir, lo que tenemos aquí del constructor. Control-C. Control-V. Y aquí. Const DTO igual a new create user DTO, username, email y password. OutService. Register DTO. Y subscribe. DTO. Coma aquí. Y error. El error lo mismo que en login component. Aquí. Y en el data, pues lo mismo. Solo que aquí sería éxito. Success. Y sería. Data. Message. Y aquí en vez de error ponemos, por ejemplo. Ok. Y this router. Navigate. Alloy. Y vamos a probar. A ver. Username. User. Este creo que lo había borrado. Y password. User. Create account. Ya existe. Vamos a ver. User 2. Pues user 3. User 3. A ver. User 3. User 3. Ha sido creída. A ver. User 3. La contraseña que puse user. Y a ver. Application. Voy a copiar el tokencito este. Vengo a jvt. Vengo a jvt. Y a ver. Esta página tarda en cargar mucho. Vengo aquí. User 3. Perfecto. Reduser. Y cara feísima. Vamos a todos. Bueno. Pues el register. Lo tenemos. Entonces lo que voy a hacer ahora. Que este vídeo. Va muy rápido. Vamos a poner el. ¿Cómo se llama? El interceptor. Para. Que no suceda esto. Bueno. Actualizo. Para que me cargue directamente la lista. Entonces voy a venir al. Git. Aquí. Register. A ver. Commit. Ok. Y vamos a una rama nueva. Lo voy a llamar interceptor. Enter. Y ya estamos en la rama interceptor. Perfecto. Bueno. Aquí. Vamos a crear interceptor. Vuelvo a cerrar todo. Y debería estar en la carpeta interceptors. Que no la tengo todavía. Entonces. Ng generate. Interceptor. Carpeta interceptors. Slash. Por ejemplo. Por ejemplo. Y script test. Lo salto. Porque es que. No estamos implementando. Entonces. Pues. Vamos a hacer más archivos ahí. Vamos a por el interceptor. Voy a inyectar el token service. Y bueno. Token service. Y bueno. Esto. Int. Int. Sería rec. Int no. No. Sería let. Int. Intrec. Va a ser igual. un principio a request y aquí en vez de request, el handle va a ir intrec. uns token va a ser igual a tokenService getToken. Y si no es nulo, pues intrec va a ser igual a requestClong y lo que hacemos aquí es añadirle los headers. Y sería requestHeaders y set. Es decir, le añadimos los headers y le añadimos esto. Sería authorization. Esto es el key. Bueno, aquí es comillas. Y sería bidder. Espacio. Más el token. Y así de simple. Bueno, esto lo podemos poner un poco más bonito. Por ejemplo, aquí ponemos const. Out. Va a ser igual. Authorization. Esto si queréis lo podéis poner también en el environment. Yo por ahorrar tiempo lo hago aquí directamente. Aquí. const. Bidder. Va a ser igual. Bidder. Espacio. Muy importante. El espacio ese. Aquí lo que ponemos. out, coma, y bidder. Y lo que tenemos que hacer ahora es venir al app module y aquí en providers. el provide. HTTP interceptors. Use class. Product interceptor. Y multi. True. Y ahora sí funciona. Y aquí está todo. Perfecto. Bueno, esto lo cierro. Ver. Muy bien. Ahora hay un problema. Voy a añadir un nuevo producto. Y bueno, puedo poner el nombre. Le llamo así. Y precio. Y a ver qué pasa. No puede hacer este recurso. ¿Y por qué? Porque yo no tengo privilegios. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, pues, es hacerlo con el admin. Voy a desbloquearme. No puedo porque no puse el botón. Así que ya para terminar este vídeo voy a poner aquí el botón de cerrar sesión. Voy a venirme a ver. A Bustrad. A ver dónde anda esto. Bueno, en docs. Voy a buscar navbar. Y aquí tenemos esto de aquí. El search. ¿Dónde está? Y voy a copiar un formulario. Voy a venir al menú. Y aquí debajo del UL. El input no lo queremos. Va a ser logout. Danger. Lo ponemos en rojo. Y demás. Click. Logout. Y en el menú component. Vamos a inyectar el private. Token service. Token service. Y el método logout. Token service. Logout. Y le vamos a poner un router también. Private. Router. Y router navigate login. Navigate. Login. Punto y coma. Y a ver. Bueno, antes de nada. A ver. Out. Este mismo de aquí. Para que quede un poco más bonito. Va para aquí. Pego un espacio. Y aquí lo hago. Muy bien. Admin. Y el admin sí debería poder crear un producto. A ver. Prod 4. 400. Create. Perfecto. Bueno. Pues en el siguiente video vamos a organizar esto. Por imaginar. Voy a desloguearme. Voy a ir con user. Y el user está viendo esta página. Y también está viendo esto. Y en realidad si no puede hacerlo. No tiene sentido mostrarle esto. Bueno. Pues entonces vamos a configurar el proyecto. De modo que solo. Si eres admin. Puedes acceder. A añadir producto. Como a editar. Y eso lo hacemos en el siguiente video. Como siempre. Saludo. Y gracias por ver.